Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Con el pie izquierdo comenzó la fecha doble de eliminatorias para la roja luego de la caída en Calama ante Argentina por 2-1. El resultado complicó la clasificación del equipo de todos y una vez finalizado el duelo el técnico Martín Lazarte explicó por dónde pasó la derrota. El partido era para empate, no para perderlo, pero cometimos algunos errores y no estuvimos finos. No es consuelo de nada pero por lo menos hoy convertimos un gol. El entrenador del combinado nacional también se refirió a la confusa situación que se vivió con Claudio Bravo. Se demoró lo que entendimos. No tenía claro lo que ocurría hasta que alguien me avisó. Yo ahí me moví para hablarlo con él y me confirmó la molestia. Ahí comenzamos a preparar a Brian Cortés para que entrara a la cancha, aseguró Martín Lazarte.